Líder TV presenta Cuadro Rojo con David Orantes Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de todo Tamaulipas. Estamos aquí una vez más en este espacio de Cuadro Rojo llevándoles a todos ustedes el quehacer político de todo Tamaulipas y del sur de Texas particularmente en esta emisión de Líder TV todos los viernes y en esta ocasión tenemos de invitado a Javier Lozano dirigente actual del Frente Juvenil Revolucionario de Nuevo León. Bienvenido. Muchas gracias. Javier, hemos estado viendo el trabajo que está realizando no solo el PRI sino todos los jóvenes alrededor de esta contienda electoral. Yo quisiera empezar este tema preguntándote ¿qué están haciendo los jóvenes en la participación política actual? Así es, dentro de la participación política actual estamos formando cuadros políticos dentro de las mismas estructuras de los jóvenes. Ya tomamos protesta pasados días, el día 7, el sábado 7 de enero para ser exactos de la estructura del Frente Juvenil Revolucionario, lo que son las secretarías de organización, etc. Y esto pues en base para estar preparados al proceso electoral que se viene ahora en el 2012. Estamos también pues invitando, haciendo la invitación a todos los jóvenes que tienen alguna inquietud política de que puedan participar, de que conozcan que el Frente Juvenil es una organización de jóvenes abierta a todos aquellos jóvenes que quieran incursionar en el ámbito de la política, que quieran participar y que quieran contribuir a lograr posicionar a nuestro partido como está bien posicionado, que siga en esa posición y pues para eso se tiene que renovar con jóvenes y se tiene que mantener esa unidad en torno a la... Más allá de lo que está haciendo el Frente Juvenil del PRI en Nuevo Laredo, ¿tú cómo ves a la juventud en lo general, sea priista, panista, perredista o no política? Sí, bien, vemos un enfoque que está muy marcado hacia la poca participación de los jóvenes. Eso es algo que es triste, que es lamentable, pues actualmente lo vemos en los llamados ninis que ni estudian ni trabajan y esto también pasa en la política, tampoco participan. Yo les digo a los jóvenes que deben de participar, que deben de tener una participación democrática a través de nuestro instrumento de participación y que lo hagan de una manera libre, ¿verdad? Y que realmente que no lo vean como un derecho que si quieres no más, sino como una obligación que recordemos todo lo que se sufrió para que realmente podamos tener este derecho a votar las personas que murieron en la Revolución Mexicana para tener este derecho y que hoy no lo valoremos, pues es muy triste y muy lamentable. ¿No será que la política no le está siendo atractiva al joven? Así es, pues efectivamente a veces creemos que es lo mismo, pero ciertamente es que nosotros como jóvenes podemos determinar un verdadero cambio. Independientemente de lo que se tenga, nosotros en el partido, en el PRI, tenemos unos estatutos que nos rigen y como siempre les he dicho y los he comentado, no es que esté mal, por ejemplo, México, la justicia. Tenemos unas leyes, lo que está mal a veces es que no se apliquen correctamente. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes, estar esperando y bueno, más que esperar, buscar las oportunidades porque si nosotros estamos esperando que los jóvenes se nos tomen cuenta sin hacer nada, pues difícilmente va a ser así, ¿verdad? Tú hablabas de un PRI posicionado con la juventud, pero no es la misma posicionamiento que tiene el PRI de la juventud en Tamaulipas, como en Puebla, como en Aguascalientes, Zacatecas o en el mismo Distrito Federal. Acabas de regresar de una reunión nacional del Frente de Junión Revolucionario. ¿Cómo ves a la juventud PRIista ya particularmente sobre esos otros ambientes, incluso dentro de Tamaulipas? Hay municipios como el de Tampico y muchos otros que están gobernados por gente que no es del PRI. Así es, hay algunos municipios que son, bueno, donde el PRI es oposición, ¿verdad? Y es una mística de unidad de vista con nuestro líder estatal, Roberto Huerta García. Hemos platicado mucho, hemos estado trabajando en conjunto. Y bueno, en Tamaulipas se presenta que se esté trabajando en unidad todos los jóvenes de los diferentes sectores de nuestro partido a nivel estatal. Bueno, hay una muy buena comunicación, esperamos que eso también se vea aquí en el municipio. Vamos trabajando poco a poco. Referente a los otros estados, vimos una gran participación. Algunos viajaron bastante tiempo para llegar ahí a Mérida, Yucatán, donde fue el evento. Y realmente, bueno, estuvo presente nuestro candidato, ¿verdad? Con nuestro precandidato Enrique Peña Nieto, ahí en la clausura de la asamblea. Y bueno, estuvieron más de 3 mil jóvenes reunidos ahí en el recinto del siglo XXI, allá en Ciudad Mérida. Te voy a hacer esta pregunta, digo, seguramente el público televidente tendrá la misma inquietud. De pronto, hace unas semanas estábamos platicando con la regidora Yalila Abdala. De pronto, los priistas tienen mucho ese de no hablar frente a cámaras de lo que les incomoda, pero también del tema de la unidad que ahorita estás refiriendo. Todos hablan de la unidad y de pronto sale un candidato, como recientemente un exgobernador de Tamaulipas, causó mucha polémica dentro del prismo tamaulipeco. Dentro del prismo tamaulipeco y lo que algunos anticipa es que no va a haber unidad en esa candidatura. ¿Cómo se hace una unidad? ¿Cómo se le vende? ¿Y cómo se construye una unidad desde la juventud priista? Bueno, así es. Primeramente, pues, tiene que haber una persona que esté guiando esto, ¿verdad? Es lo primerito. Y aquí en Tamaulipas, bueno, pues tenemos un líder que es Egidio Torre Cantú, primer priista del Estado, ¿verdad? Y, bueno, la mística es que se trabaje en bien del partido. Muchas veces, si bien es cierto que hay discrepancias, que hay diferencias, que se buscan intereses, al final del día se llega a un acuerdo de alguna u otra manera, algunos quedan conformes, algunos no quedan conformes, porque eso es siempre. En alguna negociación siempre va a haber una parte que quede más satisfecha que otra, o una parte que no quede tan satisfecha, ¿verdad?, que es lo que a veces se llega a presentar. Pero al final de cuentas, yo creo que en el partido se mantiene una unidad sobre un candidato. Yo creo que, bueno, nosotros actualmente como jóvenes respetamos las decisiones de nuestro partido a nivel estatal, pero también estamos listos, ¿verdad?, para cuando nos toque la oportunidad. Estamos preparándonos para obtener esas oportunidades y sabemos que más bien vamos a estar al pie del cañón, tocando las puertas, demostrando con nuestro trabajo que estamos listos para también obtener, pues, alguna posición, algún puesto. Pero concretamente no me has contestado la pregunta, ¿cómo construyen la unidad? ¿Qué es la unidad? ¿Cómo se hace la unidad desde los jóvenes? Así es, bueno, hemos tenido pláticas con los diferentes sectores, hemos asistido a Ciudad Victoria a reuniones que hemos tenido con los dirigentes estatales de la juventud popular, de la juventud de movimiento, de la juventud campesina. Y de estos jóvenes hemos platicado junto con nuestro líder Roberto, que es el líder de los jóvenes del Frente Juvenil Estatal. Y se pretende que en esta elección, pues, dejemos de un lado las discusiones, todo lo que es, y que realmente todo lo que es, ahora sí que aledaño, que no es nada bueno, que nos detiene a veces, ¿verdad? Si uno está discutiendo, pues, pierdes el tiempo en lugar de estar trabajando. Que nos pongamos a trabajar, que respetemos las decisiones del partido, y la unidad se construye en base a tener esa confianza en nuestros dirigentes, en el saber por qué se tienen esas negociaciones, en entenderlas de alguna manera, y aunque a veces no nos parezca alguna cosa, tener siempre en mente y siempre tener la identidad de nuestro partido ante todo, y de esa manera, teniendo la identidad hacia nuestro partido, es como se logra la unidad. Teniendo, poniendo ante los intereses personales o de grupo, la posición de nuestro partido, así es como se logra la unidad. El Frente Juvenil, ¿qué tipo de acciones se está llevando en torno a eso? Particularmente en Nuevo Laredo. En torno a la unidad. Bueno, aquí, ahorita nuestra secretaria general, Julia Negrete, ella es parte del sector obrero, ¿verdad? Ella es nuestra secretaria general en fórmula. Entonces, de esta manera, es como se va buscando la unidad en los jóvenes. Que haya participación de los diferentes sectores juveniles, de los diferentes grupos juveniles de los sectores dentro del Frente, haciéndoles la invitación a que participen, abriendo espacios y dándoles la oportunidad para que se conozcan dentro de los eventos que hacemos. Por ejemplo, en las tomas de protesta, estuvieron presentes los diferentes líderes de los diferentes sectores, en cuanto a jóvenes se refiere, y esta es la manera en como estamos trabajando aquí para buscar una unidad. Muy bien, vamos a regresar contigo, no antes sin recordarles a toda la gente que nos está viendo a través de Líder TV, que puede entrar en comunicación con nosotros a través de la línea Líder, al 867-711-2222. Nos puede llamar para hacer sus preguntas, comentarios, sugerencias, o incluso quejas. Con todo gusto, esto es un foro abierto de la libre expresión para todo el público que nos esté viendo online, también por las redes sociales, nos puede encontrar por Facebook en Líder TV, al igual que en Twitter, Líder-TV. Recuerden, estamos en Líder TV, en este espacio de cuadro rojo, todos los viernes, llevando el quehacer político de Tamaulipas y del sur de Texas, a ustedes, de los que están forjando precisamente la parte política de esta región. Bienvenidos, recuerden, a esta televisión la más activa online. Javier, los jóvenes, y es un tema que de pronto ha surgido en cada elección, los jóvenes son los que mueven las elecciones, son los que, y la semana pasada se lo preguntábamos a Yalil, son los que pegan las calcas, son los que andan en las brigadas, tú vienes ahorita recientemente de una brigada, pero son los que menos votan. Así es, nuestro mensaje que tuvimos el día, cuando tomamos protesta en Matamoros, de toda la estructura a nivel estatal, de las renovaciones de las dirigencias municipales, se nos comentaba que somos el 40% de la lista nominal, son jóvenes de 18 a 35 años. Entonces, son los que definen la votación, son los que menos votan también, porque falta, lo que precisamente te decía ahorita en un principio, es esa identidad, ese compromiso con México, ¿verdad? Ese sentir hacia nuestra responsabilidad, de ir a la urna a emitir nuestro sufragio. A veces, no lo hacemos que, porque no, más tardecito voy, más tardecito voy, más tardecito voy, y se va el día, y nunca fue la persona. Entonces, a veces por la desidia, puede ser también porque, porque no se está conforme, a lo mejor con lo que se está haciendo, pero eso no se demuestra con abstencionismo, ¿verdad? Se demuestra yendo a participar, posiblemente algunos pueden, de alguna manera, yo diría, cuando alguien está inconforme, es ir a la urna, y emites un voto nulo. ¿Qué se está haciendo al interior del partido, particularmente del Frente Juni, porque también, muchos de esos, de los que no votan, son los mismos que andan, en las brigadas, y pegando las calcas del mismo partido, y esto incluye PRI, PAN, PRD. ¿Qué se está haciendo, para que los mismos que andan apoyando, las candidaturas, vayan y emitan su sufragio? Bueno, lo importante aquí es, hablarles de la importancia que tiene. ¿Se está haciendo? Ahorita, ahorita todavía no estamos trabajando en esto. Lo que vamos a estar nosotros trabajando, es darle la importancia a los muchachos. Lo que yo platico con ellos siempre, es que hay que tener, una cultura cívica. Siempre les comento yo, que los grandes problemas que tenemos, es por falta del amor a nuestro, a nuestro país, a nuestra ciudad, porque difícilmente, cuando no queremos algo, oye, pues tiras el papelito a la calle, y dices, nada, pues un papelito no hace nada, pero van siendo muchos, entonces, va siendo mucha gente con ese pensamiento, y eso no nos ayuda nada. Igualmente en México, vemos que, oye, somos un país que tiene todas las riquezas naturales, y vemos otros países que no las tienen, y que salen adelante más rápido, como es el caso de Japón, después de haber recibido impactos con las bombas, en la segunda guerra mundial, en Hiroshima y Nagasaki, cómo se levantó, y fue otra vez una potencia mundial, después de estar hasta abajo. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen bien tatuado en el corazón a su país, y trabajan con ese patriotismo, y lo hacen de esa manera, y aquí en México, lamentablemente, lo que hacemos es que, no, es que en México, es que siempre es lo mismo, y es que en México, y nosotros mismos hablamos mal de nuestro país, entonces, en otras partes, con otras personas que son de fuera, no se habla más del país, se discute entre las mismas personas, qué es lo que está mal, se agarran un buen encontrón, y oye, es que esto está mal, es que se expresan los puntos de vista, como en Inglaterra, y a la hora del TI, se ponen entre ellos mismos, los que son oriundos de Inglaterra, y sacan una conclusión, pero hacia afuera, no se muestra esta cara, entonces, en todas partes existe lo mismo, simple y sencillamente es, cómo esto nos repercute, cómo como mexicanos, tenemos esa solidaridad, de estar juntos, ante los problemas, de buscar soluciones, y no de estar diciendo, es que estoy mal, es que estoy mal, sino realmente, ponerse a buscar una solución. Yo te quisiera, preguntar, una técnica, de pronto que usan mucho los observadores, que se llama Futoreando, no sabemos qué va a pasar, en julio de este año, quién va a ganar, ni en lo federal, ni en lo estatal, pero suponiendo, que estamos Futoreando, tú cómo le vas a ir, a conquistar el voto, al joven, que ahorita, acaba de ser, hace dos días, quitado su carro, que la semana que entra, le van a volver, a quitar algo, camino a su casa, que está dolido, ensangrentado, de la situación que vive, no el país, la ciudad nada más, tú cómo le vas a hacer, para decirle, con todo lo que el crimen organizado, te ha quitado, y a lo mejor hasta tu padre, y tu patrimonio, tú tienes que salir a votar, ¿cómo lo vas a conquistar? Es difícil, este tema, yo creo que todos hemos sido, en algún momento, parte, o hemos sufrido, este, este tipo de situaciones, en mi caso personal, yo he sufrido también, ese tipo de situaciones, pero sin embargo, a mí me asaltaron, hace algunos meses, me quitaron mi cartera, mi radio, y todo, me tuvieron tirado en el piso, sin embargo, no recuperamos las cosas, la cartera, la encontramos, pues las identificaciones, el dinero, pues va y viene, este, cuesta, porque las cosas nos cuestan, no las regalan, y es mucho el trabajo, que uno hace, para tener las cosas, y de pronto, que llegue este tipo de situaciones, pues si molesta, si te hace que digas, oye, ¿por qué? Pero, por eso mismo, es que nosotros debemos de ir a votar, por eso mismo, es que nosotros debemos de ir, a cumplir, con nuestra obligación, no debemos de cansarnos, aquí, cuando nosotros, estemos, hartos, o estemos mal, de estas situaciones, cuando más debemos de estar unidos, y más debemos de cumplir, con esta obligación. Futuriendo, ¿tú crees que el joven, sí salga a votar, con todo esto? Futuriendo, viéndolo en un futuro, yo creo que la respuesta, va a ser muy positiva, vamos a hacer, todo lo que esté en nuestras manos, y más, como dijera, en paz descanse, nuestro amigo Rodolfo Torre, por lograr, que se participe, en las elecciones que vienen, que haya una buena participación, por parte de los jóvenes, de qué manera, sola y sencillamente, yendo a platicar, con cada uno de los jóvenes, teniendo foros, con ellos acercamiento, a través de brigadas, a través de torneos de fútbol, a través de diferentes actividades, acercarnos con los jóvenes, darles este mensaje, y alientarlos, a que esto no va a permanecer así por siempre, que realmente nosotros somos, el presente, y futuro, de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, y de México, y que debemos, de poner nuestra participación, demostrar, ese trabajo, y demostrar ese presente, y ese futuro. Yo quisiera preguntarte, aunque pudiera parecer, una pregunta, con una respuesta obvia, ¿cuál es tu opinión, del candidato, en por lo menos, en la historia contemporánea, de México, más joven, del perismo, yo diría, incluso, de todos los partidos políticos, después de Colosio, Enrique Peña Nieto, ¿tú qué opinas, como joven, del joven Peña Nieto? Bueno, tuvimos la oportunidad, de escuchar su mensaje, ahí en Mérida, Yucatán, es un mensaje claro, de buscar, pues cambiar la situación, que se vive, en el país, se prometen cosas, porque es lo que se hace, pero también, sabemos que, ha cumplido muchos compromisos, como gobernador, como cuando fue gobernador, del Estado de México, sabemos, por ello es que, pues el lema es, el compromiso, ¿verdad? Entonces, no solo es una promesa, es un compromiso, y los compromisos se cumplen, entonces, fue el Estado, con menos deuda, que se tiene un Estado sin deuda, con muchas obras, entonces, yo espero, firmemente, y creo, en nuestro, precandidato, actualmente, de nuestro partido, a la presidencia de la república, y es un nuevo pensamiento, una nueva forma, de ver las cosas, y, y bueno, se habrá de demostrar, el primero de julio, la aceptación que tenga la gente, se ha demostrado en las encuestas, se bajó un poquito, unos puntos por ahí, en las que se dieron, los resultados que se dieron ahora, en enero, pero igual seguimos ahí, a la cabeza, según las encuestas. Vamos a regresar contigo, con nuestra gente, que nos está escuchando, a través de Líder TV, les recordamos, tiene usted contacto con nosotros, este es un foro abierto, a la libre expresión, para todos ustedes, a través de la línea, Líder, 867, la clave, la de Nuevo Laredo, 711-2222, al igual que nuestras, redes sociales, por Facebook, Líder TV, ahí le puede poner a usted, un like, al igual que por Twitter, arroba, Líder, guión bajo TV, recuerde, estamos en la televisión, más activa de Tamaulipas, esto es Líder TV, y justamente, haciendo caso, a las redes sociales, en las redes sociales, nos están preguntando, nos están pidiendo, que te preguntemos Javier, dice Treme, esta es una pregunta, para Javier Lozano, cuál es la plataforma, de trabajo, que está aplicando, a los jóvenes, del Frente Juvenil. Bueno, estamos realizando, preparándonos ya, para lo que viene, a través de una, bueno, lo que se está bajando, es una estructura, a nivel territorio, como lo tiene nuestro partido, buscar esa estructura, en cuanto a jóvenes, lo primerito, que ya hicimos, fue la toma de protesta, de la estructura, como lo comentaba, es darles una responsabilidad, a los jóvenes, aquí lo importante, con cada uno de los chavos, es que nosotros, le estamos dando, una oportunidad, que a cada quien, se le reconozca, el trabajo que hace, que un servidor, Javier Lozano, no venga y me cuelgue, el trabajo de otras personas, eso es lo fundamental, que estamos trabajando, por ello, es que ahorita, el Frente Juvenil, está unido, estamos todos unidos, porque se busca, que todos y cada uno, reciban el reconocimiento, que merece, esto es lo primerito, que se debe de hacer, en una organización, es lo que venimos haciendo, y por ello, es que tenemos, 27 carteras, ahorita, que se entregan, nombramientos, entre, lo que son, secretarías, subsecretarías, y coordinaciones, en las cuales, vamos a estar trabajando, por ejemplo, en gestión, ya se está trabajando, bastante, llevamos, tuvimos un evento, el día 6 de enero, en el kilómetro 15, en el cual entregamos, más de 700 juguetes, a los niños, fue un aforo, de más de mil personas, en el kilómetro 13, perdón, en el kilómetro 13, y bueno, esas son algunas, de las actividades, con las cuales, pues los jóvenes, ahí participamos, fuimos más de 50, los que estuvimos participando, no fuimos todos, pero fuimos más de 50, que estuvimos trabajando, en la organización, se llevaron a los Reyes Magos, se estuvieron tomando, fotografías para los niños, las cuales les entregamos, en forma digital, se estuvieron, entregando la rosca, partimos la rosca, les entregamos la rosca, les entregamos su juguete, se tomaban la foto, entonces, es una forma de estarnos organizando, todos los muchachos, ahí se les daba boletito, a los niños, este tipo de participación, es fortalecerlo, es como estamos dándole, el trabajo con los jóvenes, es nuestra plataforma de trabajo, entregarles una responsabilidad, confiar en los jóvenes, en que pueden hacer las cosas, y que las podemos hacer bien. ¿Cuántos jóvenes, pertenecen al Frente Juvenil Revolucionario? Bueno, ahorita tenemos, participando, lo que pasa es que aquí es, de manera estatutaria, en verdad, se tiene, pues hay diferentes categorías, los simpatizantes, que son los que van alguna vez, que congenian con lo que es el Frente Juvenil, con los estatutos, con la ideología, después vienen lo que son los voluntarios, que son quienes participan en las actividades del Frente Juvenil, después vienen los militantes, que es después de ser voluntarios, quienes ya tienen un año en la organización, se convierten en militantes, entonces, ahí a veces se pregunta, oye, ¿cuál es la militancia del Frente Juvenil? Bueno, pues la militancia del Frente Juvenil, son 40 chavos, 50 chavos, pero los voluntarios que tenemos, bueno, ahí ya asciende, pues ahorita están participando, hemos reunido más de 200 jóvenes, en las actividades que hemos llegado a realizar, y vamos sumando más, ahorita vamos empezando, tenemos tres meses que empezamos, acabamos de renovar cada una de las carteras, entonces, a veces se da en los jóvenes algo muy difícil, que es una trascendencia, al llegar a los 35, 36 años, ya no eres del sector juvenil, entonces, no se mantiene tan constante como otros sectores de nuestro partido, entonces, ahí es donde nosotros los jóvenes, tenemos alguna dificultad de, oye, pues, en los otros sectores, siempre son los mismos, no importa que lleguen a una edad, pues siguen siendo parte del sector, y aquí en los jóvenes, teniendo 35 años, ya dejaron de ser jóvenes, entonces, es difícil mantener una militancia, cada año van saliendo, cada año tenemos que ir integrando más, entonces, tenemos que estar trabajando constantemente en esa renovación, entonces, si ahorita tenemos una participación de 200 hasta 200 chavos, que han participado como voluntarios, como simpatizantes en los eventos, y ahorita estamos estructurando nuestra base de datos, para empezar ya a tener un concentrado duro, de lo que son los militantes, los simpatizantes, y los voluntarios que estén participando en la organización. Creo que es un poco a destiempo, pero eso lo determinará internamente el Frente Joven y el Revolucionario, lo que estás mencionando, yo quisiera dejar sobre la mesa una reflexión que teníamos en la Junta Editorial de Ecuador Rojo, y lo quiero externar a nuestra gente que nos está siguiendo por Líder TV, de pronto hemos visto, y lo publicamos recientemente, hace dos lunes en nuestro suplemento de todos los lunes de Cuadro Rojo, de pronto hemos visto que ya eso, el otro activo dentro de la elección, que no sabemos, y nadie sabe, ni los politólogos saben, cómo va a incidir en la elección las redes sociales el día de, y en ese el día de cómo va a reaccionar, también vemos particularmente un activismo de los jóvenes en Tamaulipas, no se diga de los liderazgos priistas, muy casi inactivo, estás hablando de doscientos jóvenes, ¿por qué nadie respondió o ayudó o coayuvó para levantar la imagen cuando los dilates de Enrique Peña Nieto en diciembre pasado? Bien, pues yo creo que ahí, fue el sentir, a lo mejor en ese momento, a veces lo que hacen a través de los medios de comunicación, se magnifica algo pequeño, nosotros lo hemos platicado, hemos platicado con los muchachos, son errores pequeños que a lo mejor sí son significativos, porque no lo podemos ocultar, son errores que todo el mundo llegamos a cometer, que a veces en la situación en la que estamos nos afectan más, y hay que tener más cuidado, eso es cierto, pero así como lo dijo, pues olvidarse de algún título, si fue error, o sea, de que llegas a un evento que se trata de eso, pues a lo mejor sí vemos ahí que hubo falta de apoyo del equipo de respaldo, pero, pues también vemos, por otro lado, ese es el enfoque que le podemos dar, el humanismo también, por parte de nuestro candidato, que al igual que todos tiene errores, que al igual que todos se puede equivocar nuestro precandidato, pero que estos errores, no solamente sean una marca, sino que realmente sean una pauta, para que se mejore, y así lo está haciendo nosotros. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, no te estoy cortando, lo vamos a dejar abierto, hacemos el compromiso para que nos respondas correctamente la pregunta, en la siguiente invitación, sobre todo, mi pregunta era más en el sentido del activismo, del Twitter y Facebook, de los mismos jóvenes, del PRI, este es un tema que hasta la fecha no ha respondido, y lo digo aquí públicamente, y lo hemos expresado públicamente, en nuestra versión impresa, el Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, ve el tema con cierto sigilo, hasta un poco de pavor, por algunos secretarios del Comité Directivo Estatal del PRI, pero le dejamos la tarea a Javier Lozano, que nos responda en la siguiente encuentro, qué es lo que está haciendo el Frente Jovenil, por qué no le ayudaron en vía Twitter, como lo está haciendo la candidata hoy, Marcela Guerra, al Senado en Nuevo León, que tiene sus hashtags, prefiero PRI, por qué no lo está haciendo en Twitter, el PRIismo Juvenil de Nuevo León, pero no quiero quitarte más tiempo, para que nos des un mensaje, a tu cámara, para la gente que te está viendo. No, claro que sí, bueno, invitar a todos los jóvenes, a que participen de alguna u otra manera, en esta responsabilidad cívica, que tenemos para con Nuevo León, Tamaulipas y con México, que realmente, tengamos presente, que somos el presente y futuro, de esta nuestra bella ciudad, y que solamente habremos de lograr, que esta ciudad sea lo que queremos, a través de nuestra participación, invitarlos, las puertas están abiertas, en el Frente Juvenil Revolucionario, en las oficinas del PRI, Jesús Carranza 1621, entre Macloby Herrera y Bolívar, todos los miércoles, tenemos nuestras reuniones, en punto de las seis de la tarde, de seis a ocho, sería todo lo que me interesaría, y comentar conmigo. Muchas gracias Javier, te agradecemos, que hayas venido con nosotros, a este público de Líder TV, pero también le queremos agradecer, a todos ustedes, que nos acompañaron, en este foro de libre expresión, como todos los viernes, en Cuadro Rojo de Líder TV, pero sobre todo, quiero agradecer personalmente, a todo el equipo, que está detrás de cámara, haciendo posible, la emisión de este programa, Verónica Orozco, Roxana Velasco, Julio Moreno, Alan Villa, Emanuel Silva, José Vázquez, Nadia Ávila, y por supuesto, todos comandados, por la producción de Jonathan Hernández, les recordamos, este es Cuadro Rojo en Líder TV, nos vemos el próximo viernes, estamos en Líder TV, la televisión online, más activa de Tamaulipas, muchas gracias. Sous-titrage Société Radio-Canada